No, no, es un primer decreto que obviamente tenemos que darnos a consideración, primero discutirlo nosotros, que todavía lo hemos discutido internamente en el gabinete, y luego lo pondremos a consideración para que sea enriquecido, sea modificado en lo que sea. ¿Igual se podría aplicar, no sé, antes del mitad de año? No tenemos fecha, no, no tenemos fecha. ¿Y cuál es la opinión que tienen hasta ahora, por lo menos de lo que se va conociendo de este proyecto? Bueno, en principio nosotros queremos destacar este acuerdo sacerdotal como ampliamente satisfactorio para todos los estatales de la provincia. Primero porque tiene un fuerte consenso que no tenían los aumentos anteriores, no eran discutidos por la totalidad de los trabajadores como ocurrió ahora en asambleas, con el acta de acceso directo a la información y en un plenario con el mandato de toda la provincia en donde se decidió la aceptación de este aumento de salario, un aumento con consenso. Y segundo, que cumple acertadamente y de manera satisfactoria con los dos objetivos que nosotros impusimos en la negociación.